Hola traders, les habla Gabriela y hoy vengo nuevamente con un video tutorial en esta oportunidad para explicarles un poco más a fondo qué son los CFDs. Desde ya los invito a todos a que puedan suscribirse a nuestro canal donde estamos subiendo constantemente videos de información de mercado y también algunos videos tutoriales para explicarles algunas estrategias de trading, indicadores de trading y conceptos claves que tienen que manejar. Así que también los invito a que puedan hacerle clic a la campanita para que puedan recibir todas nuestras notificaciones y obviamente si les gusta este video denle me gusta para que así nosotros lo sepamos también. Hoy en los temas que vamos a ver en este video tutorial primero les voy a explicar qué son los CFDs, luego de eso cuáles son las ventajas de poder operar con estos instrumentos, qué mercados son los que voy a poder operar y cómo puedo invertir en los CFDs. Vamos a partir con lo primero, qué son los CFDs. CFD es el acrónimo de Contract for Difference o Contrato por Diferencia en español y es un contrato para intercambiar la diferencia de un instrumento, del valor de un instrumento financiero de un mercado subyacente entre el momento en el cual se abre el contrato y el momento en el cual se cierra el contrato. Básicamente lo que los CFDs hacen es replicar los precios de un activo y por ende si nosotros estamos comprando o vendiendo ese CFD es como que estuviéramos replicando que estamos comprando o vendiendo ese activo y por ende las ganancias o pérdidas eventuales que podríamos llegar a tener por comprar o vender ese activo también se verían reflejados al momento de operar ese CFD. Por ejemplo dentro de los mercados existen muchas maneras de operar instrumentos financieros a través de CFDs y estas maneras existen dado que el CFD tiene bastantes ventajas frente a los mercados tradicionales. Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja de operar a través de un CFD? Primero que tiene una amplia oferta de instrumentos financieros en los que se pueden invertir. Podemos tomar también ventaja de los movimientos que se dan tanto hacia el alza como los movimientos que también se dan hacia la baja. Por ejemplo, si los mercados financieros empiezan a caer estrepitosamente por el estallido de alguna crisis social o por el estallido de alguna crisis financiera o por una pandemia, como por ejemplo ocurrió con el tema del coronavirus, nosotros podríamos tomar ventaja de esos movimientos hacia la baja. También nos permite operar con apalancamiento. ¿Qué significa eso? Que podemos operar volúmenes más grandes de lo que nosotros tenemos en nuestra cuenta de trading. Por ende, eso significa que podríamos maximizar nuestras ganancias, pero también hay que tener mucha precaución porque también podríamos maximizar nuestras pérdidas. El apalancamiento finalmente es como un acelerador en donde nosotros apretamos el pedal hacia el fondo y de esa manera el auto avanza más rápido. El auto avanza más rápido para llegar a su destino final, pero hay que tener mucha precaución porque en el camino podríamos chocar. Entonces, por eso el apalancamiento es súper importante, es una herramienta muy ventajosa, pero hay que saber manejarla muy bien. También uno de los temas importantes por los cuales los CFDs presentan ventajas frente a mercados tradicionales es que hay mayor horario disponible para poder operar los instrumentos. Por ejemplo, en el mercado tradicional accionario, cuando nosotros buscamos comprar o vender una acción que cotiza, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, NICE, nosotros tenemos que seguir el horario de operación establecido que tiene la bolsa. Y eso es prácticamente entre las 9.30 de la mañana con la apertura de la bolsa hasta el cierre que es a las 4 y media de la tarde. Lo mismo ocurre con el Nasdaq, lo mismo ocurre con otras bolsas a nivel global. Así que, para que lo tengan presente. Ahora, a diferencia de esto, los CFDs nos permiten operar en distintos periodos de tiempo que son mayores a los que usualmente tenemos en la bolsa. Podemos operar, por ejemplo, en el premercado y también podemos operar un par de horas después del cierre del mercado. Si, por ejemplo, estamos operando instrumentos como los pares de divisas, vamos a poder operar las 24 horas del día durante 5 días a la semana. Así que eso también es bastante interesante porque podríamos prácticamente volver del trabajo y ponernos a operar si es que así lo quisiéramos, porque estaríamos operando en la sesión asiática. También podríamos despertarnos bastante temprano y operar alrededor de las 3 de la mañana hora latinoamericana, que sería prácticamente la apertura de la sesión de Londres y luego de eso pasar hacia la apertura de la sesión de Nueva York. Si se fijan, esa es una de las grandes ventajas. También, otra de las grandes ventajas que tiene es que no existe fecha de vencimiento, como sí la existe en el mercado de futuros. Y aquí al costado van a ver en un grafiquito exactamente lo que les quería mencionar. Por ejemplo, si estuviéramos comprando Apple, el CFD lo que hace es seguir muy de cerca el precio del mercado de Apple. Si Apple en el mercado tradicional opera a 200 dólares, el CFD va a estar muy cerca de esos 200 dólares. Puede que efectivamente sea 200, como puede ser 200,10, 200,7, 200,20 o quizás 199. Pero va a estar muy cerquita, lo sigue muy de cerca. O sea, sigue las tendencias del precio de esa acción, por ejemplo. Y luego, cuando vendemos, es como si estuviéramos vendiendo el precio de esa acción. Por ende, se replica el precio de venta también que se tuvo a través del CFD. Y ahí es donde podemos tener nuestra ventaja en términos de ganancia o nuestra ventaja, no ventaja, sino que en ese sentido un movimiento en contra nuestro que va a significar una pérdida. Pero se vería reflejada en ese sentido la realidad. Así que para que lo tengan presente. Otro tema importante es qué mercados puedo operar con los CFDs. Y los mercados con los que puedo operar los CFDs son bastantes, la verdad. Podemos operar, como les mencioné, el mercado Forex. Podemos operar acciones. Podemos operar índices accionarios. En el caso de las acciones, sí tienen que tener mucha atención que ustedes no van a tener el título físico de la acción. Van a comprar o vender un contrato por diferencia que es un derivado del precio de la acción. Los índices accionarios es exactamente lo mismo. Cuando hablo de índices accionarios estoy hablando, por ejemplo, del DAX alemán. Estoy hablando del Nikkei de Japón. Estoy hablando del CAC francés. Estoy hablando del FTSE de Londres. El Standard & Poor's de Estados Unidos. El Dow Jones de Estados Unidos. El Nasdaq de Estados Unidos. Entre otros índices más. Para que lo tengan presente. También van a poder operar materias primas. Usualmente las materias primas se operan a través de contratos de futuro, en donde tienen fechas de vencimiento. Fechas de vencimiento que pueden ser mensuales. En el caso de los CFDs, por ejemplo, si ustedes compran petróleo, barriles de petróleo, no necesariamente van a tener que cerrar esa operación cuando se dé la fecha de vencimiento del contrato de futuro. Ustedes la podrían mantener abierta por un mayor periodo de tiempo tomando ventaja de los movimientos dentro del mercado sin la necesidad de tener que cerrar esa operación. En el contrato de futuros ustedes tendrían que cerrar la operación y luego volver a reabrirla. Y por otro lado también podrían operar a través de CFDs, las criptomonedas, que también buscan seguir muy de cerca el precio real de la cotización, por ejemplo, del Bitcoin, por ejemplo, del Litecoin, por ejemplo, de Ethereum. ¿Cómo puedo invertir en los CFDs? Es bastante simple. Para poder invertir en los CFDs es necesario que ustedes elijan un broker que entregue una plataforma de trading en línea que les permita poder operarlos. La mayoría de los brokers les permite operar CFDs. De hecho, gran parte de los instrumentos que ofrece un broker son CFDs. Su amplia gama de productos vienen entregados a través de este formato de contratos por diferencia. Por ende, cuando un broker les esté diciendo pueden operar acciones, ustedes ahí tienen que preguntarle CFDs o la acción real. Y ahí el broker probablemente les va a contestar que es un CFD, que es el derivado del precio de la acción, que es lo que ya les acabo de explicar hace un par de minutos atrás. Ahora, ¿cómo elegimos un buen broker? Yo hice un vídeo hace un par de semanas atrás respecto a cómo elegir un broker. Les explico el paso a paso de cómo hacerlo. Así que los invito a que revisen nuestro canal de YouTube. Busquen ese vídeo. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que de esa manera puedan llegar más rápido. Pero básicamente, lo que tienen que mirar, lo que tienen que comparar es, primero, ¿dónde está regulado el broker? Luego, ¿cuáles son los años de experiencia que tiene en la industria? Yo mencioné que a lo menos tiene que tener 13 años de experiencia en la industria. ¿Por qué? Porque considero que aquel broker que nació antes de la crisis financiera del año 2008 y logró sobrepasar la crisis y ahora estar viviendo lo que se está viviendo con, por ejemplo, la crisis y la recesión mundial que se va a llevar a cabo por el coronavirus, es un broker que tiene suficiente experiencia como para poder manejar el riesgo de la compañía ante estos momentos tan difíciles. Así que por eso considero que mínimo tienen que tener 13 años de experiencia en la industria. Mercados en los que puedo operar. No todos los brokers te ofrecen una gran cantidad de mercados en los que puedes operar. Podrías estar operando con un broker que te ofrece mil instrumentos, pero todos son, por ejemplo, solamente enfocados en pares de divisas y materias primas. Hay otros brokers que te ofrecen una menor cantidad de instrumentos, pero te ofrecen más mercados. Y cuando hablo de mercados hablo acciones, ETFs, criptomonedas, futuros, forex, índices accionarios, entre otros más. Mientras más mercados tengas es mejor porque puedes diversificar de una mejor manera también. Súper importante es que sepan si el broker entrega soporte en su idioma nativo. En este caso, para nosotros los latinoamericanos sería el español. Por ende, es importante testear si es que nos entregan efectivamente un soporte en nuestro idioma. Luego, los costos de transacción. Es súper importante este tema, sobre todo si hacen scalping. Pero es súper importante ¿por qué? Porque he conocido algunos traders que han elegido al broker porque el costo de transacción es cero. Y después han llevado una pésima experiencia con el broker. Y ahí es cuando yo les digo, ojo, porque nada es gratis en esta vida. O sea, ya creo que todos ustedes lo saben. Y cuando un broker te ofrece un costo de transacción de cero, es decir, que tú no le pagues nada por operar su plataforma y por que te entregue acceso al mercado, ahí de inmediato deberías levantar alguna alerta. Porque si no te está cobrando a través de spread, ni te está cobrando a través de comisión, entonces ¿qué es lo que gana el broker? Porque el broker no está haciendo esto como un acto de beneficiencia, sino que lo está haciendo porque quiere ganar dinero. Entonces, es un negocio. Y ese negocio ojalá que sea lo más transparente posible para nosotros, de manera que nosotros sepamos exactamente por qué gana el broker. Entonces, si un broker te dice costos de transacción cero, mucho ojo. Busquen aquellos brokers que obviamente haga sentido el costo de la transacción. Por ejemplo, si tienes a uno que te está cobrando 1,8 pips en el euro dólar y luego tienes a otro que te está cobrando 0,9 pips en el euro dólar, ambos son costos de transacción completamente razonables. Ahora, ¿cuál podrías elegir tú? Bueno, eso depende de ti. Si haces mucho scalping, quizás el de 0,9, quizás el de 1,8 te entrega mucho soporte en términos educativos y tú valoras más eso. No lo sé. Ya es decisión de cada uno, pero sí es importante que se fijen en los costos de transacción. Y finalmente, la rapidez en la ejecución. Es súper importante la ejecución, sobre todo para aquellas personas que buscan entrar y salir rápido del mercado, para aprovechar esas salidas y entradas rápidas del mercado. Es importante que el broker tenga una excelente ejecución. Así que eso es importante también de evaluar y preguntar en términos de cuánto tiempo demora que se ejecute mi orden una vez que yo le hago clic a la plataforma, llega al servidor del broker y sale hacia el mercado. Así que bueno, los invito a revisar ese vídeo que hice respecto a cómo elegir un broker. Hay bastantes ejemplos respecto a cómo hacerlo, así que los dejo invitados a que lo puedan revisar. Y ese sería el vídeo del día de hoy. Así que es súper importante que ustedes aprendan qué son los CFDs, pero básicamente es un contrato por diferencia que nos permite operar un derivado del precio de un instrumento en un mercado tradicional. Eso es básicamente. Y si tienen cualquier duda respecto a esto, por favor escríbanme a clientes arroba inversiones y trading punto com o escríbanme también a través de nuestro WhatsApp y por supuesto a través de las redes sociales. A mí en particular me pueden encontrar en Twitter bajo el usuario de grayafx. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto en un nuevo vídeo tutorial. Hasta luego.